El 3, 4 y 5 de mayo se llevó a cabo en CIFCO el Comic Con, evento que reúne a ilustradores, creadores de videojuegos, cosplay, amantes del cómic y coleccionistas de figurías. El tema para esta edición del Comic Con fue ciencia ficción. Muchas personas de todas las edades llegaron al evento en búsqueda de diversión y novedades. Nos encontramos en el stand de Gamelab en donde podías interactuar y descubrir los videojuegos y apps más recientes creados en El Salvador. Somos un stand que se ha unido de varias empresas que hemos querido traer nuestros productos en conjunto, enseñárselos a la gente. Hemos traído, por ejemplo, en nuestro caso en particular, que somos Art Code Studios, hemos traído un videojuego de dispositivos móviles que están probando por primera vez los jóvenes acá y estamos sacándoles como los gallitos o los errores que tienen. Está Stonebot Studios que también tiene los proyectos que están avanzando, tienen dos juegos. Está Edom Computadoras que está enseñando las computadoras especiales que están vendiendo. Está Edom Imaginarium, enseñando el juego Enola, que es uno de los pocos videojuegos, o quizás el único videojuego con éxito grande en el país. Y está Pixels, que son los premios a animación y videojuegos del Ministerio de Economía. Y ustedes, aquí en El Salvador, hay gente que está produciendo videojuegos. Contame un poco sobre eso también. Precisamente. Nosotros somos como los primeros esfuerzos de tratar de hacer algo así. Gracias al Ministerio de Economía y los apoyos que está dando, es que lo estamos logrando. Nosotros, por ejemplo, Art Code, nacimos como una academia para enseñarle a gente a desarrollar videojuegos. Y de esa forma poder atraer más gente que trabaje con nosotros, o gente que esté trabajando para otros estudios como Stonebot o de las otras empresas que están acá. Nos encontramos a Sergio Aristides Rosa, ganador del premio Pixel 2013, por la creación de un videojuego que mezcla aventura y misterio. Bueno, Enola es un juego de miedo psicológico. La idea, bueno, la trama básica, por así decirlo, es de una muchacha que anda buscando a otra porque se ha desaparecido. Y cuando la está buscando termina en un lugar que es bastante como infernal, como de pesadillas, por así decirlo. Y ahí en ese lugar ella va encontrando pistas de dónde está la otra muchacha. También cosmo, información de la historia de ella, el pasado de ella. Y es psicológico porque no es como basado en zombies o en monstruos extraños, sino que es más como cuestiones mentales de las personas. ¿Un juego más psicológico? Sí, bastante. ¿En qué te basaste para hacer este juego? En que estoy medio chollado, tal vez. ¿En las teorías de Freud, en las teorías del psicoanálisis? En las teorías de Sergio. Bueno, y también pregúntate, ¿cuál fue la aceptación de la gente? Porque tengo entendido que también presentaste Enola en otros países. Sí, gracias al apoyo que hemos recibido de Pixels. ¿Pixels? Este, que fue apoyo económico, por cierto, a través del concurso de Pixels Pro Videojuegos. Hemos tenido la oportunidad de ir a dos eventos. Uno se llama REST, de Eurogamer Expo, y el otro, que ese fue en Inglaterra, y el otro es PAX, PAX East, que fue en Boston hace como dos, tres semanas, más o menos. Y sí, la aceptación fue bastante bien, bastante buena. Nos dieron bastante buenos comentarios y también como retroalimentación de ciertas cosas que se le pueden ir mejorando, ¿no? Porque no es lo mismo. Uno cuando está diseñándolo, uno piensa, no, entonces esto está más claro, imposible, que van a tener que hacer, pero cuando uno ve a las personas que están jugando, hacen algo totalmente opuesto. Entonces, ir con esa retroalimentación de por qué es que ellos no hicieron lo que uno estaba esperando, por ejemplo. Cosas así, entonces ha sido bastante bueno eso. En el Comic Con, PlayStation ofrecía para los amantes de los videojuegos una pantalla de más de dos metros, para poder disfrutar del entretenimiento a lo grande. Bueno, aquí estamos, nada más y nada menos que frente a la pantalla de una gran pantalla para jugar PlayStation. Estamos con mi amigo Rodrigo. ¿Quién está de lo más entretenido jugando? Contame, Rodrigo, ¿qué juego es el que estás ahorita? The Last of Us. ¿Eh? The Last of Us. Contame, ¿vos sos un gran gamer? Sí, sí, podría decirlo que sí. ¿Qué tipo de juegos son los que más te gustan? Pues, me gustan bastante los juegos de guerra, de aventura, ciencia ficción, cosas así. Por ejemplo, el tema que estamos aquí en la Comic Con, que es la ciencia ficción. Contame, ¿qué es lo último que tenemos ahorita en PlayStation en cuanto a juegos? Pues, en cuanto a juegos, tenemos el Boom, que fue uno de los mejores videojuegos en el año, lanzados en el 2013, en el E3. En cuanto a gráficas e historia de videojuegos, que es el de Last of Us. Este juego es un juego de aventura, de supervivencia contra soldados y zombies. No tenés ningún mapa, tenés que ir buscando sobrevivencia con armas, cuchillas, con todo lo que vas encontrando. Igual tenemos Gran Turismo 6, que es otro de los juegos que acaba de salir con muy buenas gráficas también. En cuanto a simulación de carros, de cualquier tipo de carros, en cualquier pizza, es como estar manejando un carro de verdad. En la Plaza de los Ilustradores encontramos a más de 20 talentos salvadoreños presentando sus trabajos e ilustrando sus libretas de dibujo para que los espectadores pudieran disfrutar del proceso antes de ver el producto final. Bueno, ya estamos acá en el Comic Con y estamos en el área de los ilustradores. Como ustedes saben, El Salvador tiene gran talento y hoy estamos hablando, vamos a entrevistar a Jorge Díaz, un ilustrador que ya estamos viendo acá en la mesa de trabajo, todo el talento de Jorge Díaz. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues por aquí en Comic Con, mostrando nuestro trabajo y esperando que nos apoyen. Ahora, contame, ¿desde hace cuánto ilustras vos? Pues ilustro desde pequeño. De hecho, yo me acuerdo que dibujaba a las hortubas ninja con pelotitas, pero pues eso se ha ido mejorando y pues nuestros héroes, los héroes que nos gustan, pues los expresamos en el papel y pues ahí estamos. ¿Cuáles son tus superhéroes favoritos? Luego que tenés Batman, tenés igual parte también de Star Wars, pero ¿qué fue así la caricatura o el cómic que te inspiró que vos dijiste voy a empezar a ilustrar? Pues la verdad, Batman. Batman para mí es como el superhéroe por excelencia, pues porque no tiene como superpoderes, sino que él se ha ido desarrollando a través de su dinero, pues, pero sí, es como un humano normal, digamos. Es un poco más mortal que los demás. Es un poco más mortal que los demás, sí. Bueno, platicanos un poco de tu trabajo también. Bueno, mi trabajo comienza con bocetos a lápiz, el trabajo siempre se comienza en papel antes de llegar a la computadora, se boceta o se hace el dibujo casi terminado, digamos, como uno quiere que termine. Eso se digitaliza, se escanea y posteriormente se pinta en Photoshop. Vos también has estado participando en algunas exposiciones sobre ilustración, has dado también charlas. ¿Qué proyectos tenés a futuro? Bueno, formo parte de 27PM, que es un colectivo de ilustradores, damos clases también y estoy dando clases también en Artcode. Así que, proyectos a futuro, pues, me gustaría seguir trabajando más en el área de videojuegos, o quién quita una película o una serie animada, me encantaría, o incluso hacer juguetes. Empecé a ilustrar desde que tenía como 10 años y ahora trabajo como profesional de la industria de videojuegos y este es mi arte personal. Bueno, mi influencia es bastante del cine y del arte plástico, por eso pueden ver como el traje de Kill Bill, las manzanas y cosas así medio misteriosas. Aquí está el proceso de cómo dibujo, ocupo Photoshop y SAI de vez en cuando. Y tengo mi propia marca de camisetas que se llama Cathedral, que el logo representa la cruz del cuestionamiento. Y esa es la segunda vez que estoy en Comic Con y ha sido una experiencia realmente gratificante. Hay muchas personas que no saben que existe este medio de expresión y la verdad es que se pueden inspirar y pueden aprender mucho de todos los demás ilustradores que están en este evento. Uno de los invitados de honor para esta edición del Comic Con es el artista Joe Benítez, quien ha trabajado para DC Comics con Supergirl y ha trabajado en diferentes historietas como Ballistic de Wolverine, Cyber Surfer, Weapon Zero, Witchblade, Electra y muchos más. Ahora Joe, hay muchos jóvenes que han venido, jóvenes que están viendo tu trabajo también. ¿Qué consejo le daría vos a los jóvenes que les gusta dibujar, que están empezando con esto y que de alguna manera algún día sueñan también con crear su propio cómic? Lo mismo que les digo a todos es nunca parar de dibujar. Si tienes la pasión, si tienes el deseo, lo único que tienes que hacer es seguir adelante y constantemente dibujar. Cada uno de nosotros tiene eso, la diferencia entre los profesionales y los que no han hecho es que los profesionales no pararon de trabajar. Eso es lo único que les digo, constantemente dibujen todos los días, tengan mucha inspiración, mucho deseo y no les deje que nada les quite las ganas. Bueno, muchas gracias Joe, realmente es un orgullo también y una gran alegría poderte tener acá y que nos puedas mostrar tu trabajo. Y bueno, esperemos que en otra ocasión puedas estar de nuevo aquí en El Salvador. Así que un saludo para todos ustedes y vamos a continuar acá siempre con el Comic Con y también con gente. Saludes. Lo que no podía faltar en el Comic Con son los cosplayers. El cosplay tiene un enfoque cultural específico dedicado a la representación realista de una idea o un personaje propio de la ficción, donde se incluyen cómics, anime, manga y videojuegos. Nos encontramos con personajes de Star Trek, superhéroes, personajes de ciencia ficción y una cantidad de cosplayers que le pusieron un toque más interesante a esta edición. Para finalizar la jornada del Comic Con, se premiaron a los cosplayers más creativos. Vimos a Gatúbela, Zelda, Robocop, Iron Man, Neo The Matrix, Jesse Pigman, The Breaking Bad y muchos más. Una jornada muy entretenida para todas las edades, donde el talento nacional y la creatividad fueron el plato fuerte. La jornada muy entretenida para todas las edades, donde el talento nacional y la creatividad fueron el plato fuerte. 3 2 3 2 2 2 3 3 ¡Gracias!